Feliz día, bienvenido a lo que es Opera Skype Locking. En esta oportunidad estaremos conversando con Dana Samayoa, quien es cofundadora de Pago Flash. Ella junto a su equipo han venido trabajando sobre el proyecto en aproximadamente unos meses atrás y bueno, se ha venido desarrollando poco a poco en Venezuela y bueno, escucharemos más sobre lo que será su desarrollo en el país y bueno, si tiene algunos otros planes más adelante. Bueno, bienvenida Dana y bueno, podemos iniciar con tus primeras palabras. Bueno, entre todo, muchísimas gracias Ricardo por la invitación. Nosotros súper agradecidos siempre de contar con los pasos en donde se pueda promover el emprendimiento y se den esas buenas noticias y cosas que están pasando en Venezuela que también son una realidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ti y a los pasos en tu lugar. Ok, bueno, podemos empezar primero como que, bueno, ¿quién es Dana? ¿Cuál es tu background? ¿Cómo nace todo este espíritu emprendedor en ti? Caramba, a ver, yo creo que nace más allá de quien sea yo. Creo que, sí, bueno, conversando un poquito sobre mí, si hubo alguna experiencia previa trabajando tanto en ONG, principalmente, bueno, en ISEC, tuve la oportunidad de presidir la organización para el año 11-12 y anteriormente, pues, también siempre estuve relacionado con todo el mundo que tenía que ver con el trabajo social. De alguna forma, también tuve un interés por la tecnología hace mucho tiempo, ¿no?, por el liderazgo. Pero creo que el espíritu emprendedor no hace de mí, nace de un equipo, un equipo de jóvenes venezolanos que, de alguna forma, nos encontramos buscando un fin en común. Y ese fin en común eran las ganas de cambiar Venezuela, darle una cara de fin, darle una buena noticia y de crear algo que fuese positivo. Entonces, yo creo que a partir de ahí, el espíritu emprendedor hace de la crisis, realmente. De ver cómo no podemos sentarnos a que las cosas nos pasen alrededor y nosotros formar parte de ese cambio positivo que queremos ver en el país. Y yo creo que, más allá de Ana, más allá de Andrea, más allá de Duen, que somos de Gregorio, que somos parte del Pago Flash, son muchos jóvenes venezolanos hoy quienes están transitando este camino que le da también una cara bien bonita al país. Ok, perfecto. Y, bueno, básicamente, bueno, conversamos ya lo que es tu background y, bueno, todas las comunidades, tu entorno, pero, bueno, queremos saber más acerca, bueno, qué es Pago Flash y cuál es el origen de esta idea. Sí, te comento, bueno, Pago Flash comenzó siendo un método de pago orientado a no bancarizadas y quizás era un espacio como más sencillo. Entonces, hoy Pago Flash se convierte en una billetera electrónica que esperamos que sea la más completa del mercado, por supuesto, mantiene su foco en el sector no bancarizado, pero busca también incluir ahora el sector bancarizado como de alguna forma incluir a todas las personas en un solo método de pago. O sea, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, tratamos de imitar las formas de recaudación de los telefonillos, es decir, a través de las tarjetas prepagadas que en Latinoamérica han tenido un ingreso importante, digamos, dentro de lo que ha sido la penetración en el mercado de las telefonías para prepago y lo ubicamos para las billetes electrónicas, es decir, es una especie de Paypal, pero versión latinoamericana, en donde nosotros somos más prepagueros, somos más de lo que vamos con el dinero en el bolsillo, tomamos una tarjetica, la raspamos con el código, con eso lo introduzco en una página web afiliada y puedo realizar mi compra a través de PagoFlash. En eso funciona más o menos nuestro producto. Ok. Bueno, entonces detectaste una necesidad de que no había muchísimas personas en el sector bancario como tal, tenían problemas para pagar electrónicamente, entonces decidiste desarrollar esta idea. Sí, fíjate, en Venezuela los datos son interesantes porque el 50% de la población está conectada a Internet, de hecho somos el cuarto país con mayor penetración de Internet en Latinoamérica, y eso es muy interesante, pero cuando vamos a revisar el uso de Internet, realmente 13.6% del uso tiene que ver con transacciones electrónicas. ¿Qué quiere decir esto? La gente está conectada, pero está en chat, está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, y está haciendo cualquier otra cosa que no tiene que ver con generar transacciones electrónicas. Y mientras el resto del mundo está avanzando rápidamente hacia el comercio electrónico, es una realidad que en Latinoamérica estamos un poco más lentos en ese proceso. Y cuando nos empezamos a preguntar por qué, por qué se está dando este comportamiento cuando en Internet puedes encontrar ofertas hasta 25 y 30% por debajo del mercado regular, bueno, simplemente reducimos a que cuando voy a pagar, en el método de pago me dicen que tengo, que tengo una tarjeta de crédito. Hoy en Venezuela solo el 40% de la población está bancarizada, y cuando vamos a hablar de instrumentos financieros como la tarjeta de crédito, solo 3 millones de venezolanos la quieren, lo que deja por fuera de 16 millones de venezolanos por encima de 18 años, sin contar a aquellos chamos entre 14 y 18 que también pudiesen tener la posibilidad de comprar en Internet y no contar por un instrumento financiero para hacerlo. Esa es la necesidad que detectamos y la que decidimos atacar. Decidimos, ¿qué pasaría si todas las personas realmente pueden acceder al comercio electrónico? ¿Cómo impactaría eso de forma positiva a la economía del país? En el momento en el que se realicen más transacciones constantemente, ¿cómo cambiaría eso la cara? ¿Y cómo haría eso sentir a más personas incluidas? ¿Y haría un mercado incluso más competitivo y más balanceado, como es el mercado del Internet? En relación a eso, decidimos desarrollar PagoFlash. Ok, perfecto. Y básicamente, bueno, comentabas cuáles eran los nombres de las personas de tu equipo, y bueno, queríamos saber también, bueno, cómo está formado en sí todo el equipo que hace el desarrollo y bueno, de todo PagoFlash, y bueno, ¿qué consideras que es necesario para formar un equipo? Como algún tipo de elección con respecto a lo cual ha sido tu experiencia formando el equipo y todo esto de mantener esa cohesión. Sí, es algo súper interesante. Yo creo que el equipo es el principal activo de todo emprendedor. Casi siempre se sienta mucho en el tema del emprendedor que tuvo la idea, pero creo que el emprendedor solo realmente puede ir hasta un punto nada más. El equipo es fundamental. En mi caso, tengo el orgullo y la maravilla de tener un equipo maravilloso. Tengo a Andrea Coutas, que ha trabajado conmigo desde hace siete años. Fundamos el Centro de Estudiantes de nuestra universidad. Luego estuvimos trabajando juntas en la ISEC en Venezuela, ya fue vicepresidenta conmigo. Entonces, ya veníamos con una misma visión, una forma de trabajo. Adicionalmente, entró también con una forma de UBEN, que es filósofo. Además, es súper interesante. O sea, creo que toda empresa debe tener un filósofo, porque de verdad el nivel de perspectivas que te da al momento de abordar los problemas es increíble. Y, por supuesto, nuestra estrella desarrollador detrás de la plataforma, que lo conocimos en el Startup Weekend, Gregorio Escalón. Y maravilloso. Creo que en relación a la pregunta, ¿qué es importante en un equipo emprendedor? Bueno, varias cosas. Primero, lo bueno, liderando un equipo emprendedor es cuando buscas a gente que tiene grandes capacidades, equipos de alto desempeño, como considero yo, que es el equipo que tengo la oportunidad de liderar, es dejar a cada quien que de alguna forma, pues, fluya, ¿no? Y que las ideas realmente sean, que haya mucho consenso de equipo. Que el líder sea más un coordinador que de repente un director diciendo que va a ser CACA, tenga más bien un framework de trabajo bajo el cual el equipo pueda fluir y actuar naturalmente, entendiendo que el conocimiento de todos es mayor que el conocimiento de uno solo. Lo siguiente es tener una visión centrada. Algo que hicimos, te digo, incluso antes de echar la primera letra, el primer código, te pago Flash, o imprimir la primera tarjeta, es decir, ¿cuál es nuestra visión a largo plazo? ¿A dónde queremos ir? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué nos despertamos todos los días creyendo que esta startup puede cambiar Venezuela o incluso Latinoamérica? Creo que definir eso es fundamental. Lo siguiente sin duda es tener un equipo multifuncional, un equipo que decida o que pueda ir desde, mira, yo voy a hacer ventas hasta yo voy a echar código o yo voy a montar, un equipo que vaya para la calle, un equipo que realmente se complemente y que cada quien tenga su especialidad y que en eso se le respete, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, comentabas que participaste en un Startup Weekend, bueno, de hecho fue allí donde te conocí como tal, y bueno, ¿cuál ha sido, bueno, o sea, ¿cómo ves esa, donde nació, bueno, no sé si de allí nació tu idea del Startup Weekend o ya la tenías desde antes, pero bueno, querías que si nos podías comentar ¿cuál es tu valoración acerca del aporte que hizo el Startup Weekend o ese tipo de eventos como el Startup Weekend para tu proyecto y para, bueno, consolidar todo este equipo que ahora estás conversando? Sí, nosotros ya venimos con la idea de Pado Flash anteriormente, tuvimos la oportunidad de trabajar en la Inprended junto al IESA, de hecho el plan de negocios que fue electo entre el segundo lugar entre los planes de negocios que se presentaron para la primera corte de ese programa, y eso pues ya nos bajamos en un espaldarazo, ¿no? En el Startup Weekend tuve la oportunidad maravillosa, yo diría, fue la mejor decisión de mi vida solo por el hecho de que pude conocer a mi director de tecnología, encontrar a un desarrollador que está sitiando este tipo de eventos, te habla claro de un perfil específico, te habla de un desarrollador que emprende, un desarrollador que tiene una visión más amplia y que está dispuesto a trabajar en equipo, por eso yo creo que en ese sentido el Startup Weekend es fundamental también el probar, el hacer MVP desde el día uno, el ir a testear el producto en la calle, probar qué mediría la gente y comenzar a entender que realmente el producto comienza como tu idea, pero se comienza a cumplir de las diferentes perspectivas que te van dando las personas a tu alrededor, los que sean los stakeholders que puedan estar involucrados en el producto final. realmente creo que hoy te puedo decir que Pavo Flash ha sido una construcción de muchas personas. El equipo, los cuatro que estamos llevando, dirigimos la iniciativa, pero cada parte que ha hecho desde la mamá de Gregorio, desde mi hermanito menor, desde el señor del kiosco, que de repente nos pregunta o que tiene por el tema de la inseguridad como pudiésemos trabajar ese sistema, hasta presentarnos en un foro y recibir una pregunta de cómo haría yo si tengo 14 años y quiero hacer esto o yo quiero comprar todos los videos. Todo eso nutrió el producto y es lo que realmente ha construido hoy una iniciativa mucho más completa y más evolucionada. Ok, perfecto. En relación a tu pregunta, sin duda, el Startup Weekend creo que me enseñó eso, o sea, creo que me enseñó a escuchar, a escuchar el mercado, a escuchar el traidor y a formar a partir de ese testing que se da en la interacción entre el producto y el mercado constantemente. Ok, entonces consideras que es bastante importante el hecho de, bueno, de validar tu idea como fue lo que es prácticamente se hizo en el Startup Weekend. Es fundamental. Yo creo que no es solo algo como que suena bonito y que lo lees en el libro de Eric Rimes y ya, creo que realmente el tema de el rival y el producto en la calle es absolutamente fundamental para poder tener una idea de hacia dónde quieres ir. Porque al final no es lo que tú quieres hacer, es lo que realmente es la necesidad que está en la calle y a partir de ahí tú dibujas cuál es tu idea y cómo la cubres, no al revés. Ok, perfecto. Y bueno, conversando, bueno, aparte de lo que es la calle como tal, tu producto, cuando lo lanzaste y todo esto y bueno, todo el tiempo que lleva en el mercado, ¿cuál ha sido la valoración que has obtenido de las personas del servicio en Venezuela? Sí, nosotros realmente la hacemos en beta, de hecho, hoy aumentamos como nuestra versión 1.0, lamentablemente la hacemos en un mal periodo, la hacemos en enero, en Venezuela hubo, en el país, alrededor de abril y conseguimos que realmente salimos en abril. sin embargo, a partir de abril, gracias a Dios, la receptividad ha sido como que súper interesante, o sea, el nivel de medios de comunicación ha tenido como que bastante resonancia a nivel de apoyo en los consumidores, también pues se ha mostrado como que es súper, digamos, alegre en que existe un instrumento hoy en donde puedan realizar sus compras de una forma en la que no están atados a un instrumento financiero o a una cuenta bancaria, desde el punto de vista del cliente también se ha convertido muchísimo en una solución, aquellas páginas web que son pequeñas o que de repente están comenzando a tener a esos emprendedores que tienen proyectos que quieren votar y que tienen micropagos, o que quieren hacer financiamiento colectivo y no contaban con una billetera electrónica que pudiese cubrir esa necesidad, han demostrado como súper receptivos para el producto y el crecimiento pueda ser mucho más sin embargo, de verdad, para estar hasta ahora en beta, estamos súper contentos con los resultados que han conferido. Ok. Bueno, todo este proceso te debe haber llevado a aprender muchas cosas durante todo esto. Quisiera saber más o menos si tienes alguna idea de algún proceso que consideres o alguna situación que te ha llevado de forma práctica a aprender o que quieras compartir que otras personas puedan aprender sobre el desarrollo de una empresa y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Caramba, eso pudiese ser súper amplio. Pero lo de eso... Bueno, te van a tratar de ser algunos financieros fundamentales. Primero es entender que las empresas están orientadas a las finanzas y todas las empresas tienen que tener eso como principal. Quizás no las finanzas desde el punto de vista del fin, pero sí es el punto de vista de cómo llegas al fin, de las herramientas para llegar al fin. Es decir, necesitas recursos, recursos financieros, recursos humanos. Por supuesto, el recurso tiempo que es fundamental. Creo que el gran reto del líder o del gerente es poder alinear estos tres en una forma en la que te lleguen a la consecución de tus objetivos. Si tus objetivos sean sociales, siempre alinear estos tres recursos de manera adecuada o hacer lo que te va a llevar realmente a tener de alguna forma una empresa en donde las cosas surgen y funcionen bastante bien. Desde otro punto de vista, cosas específicas y puntuales que yo creo que para una startup en Venezuela y yo creo que pudiésemos hablar de startups que estén naciendo en entornos complejos, por llamarlo de alguna forma, diría, mira, número uno, necesitas estar absolutamente enamorado de tu idea. Necesitas creerla, amarla, porque de otra forma lo vas a pasar mal. Y simplemente eso te dice que en el momento que tú estás enamorado tú no renuncias de mil. O sea, tú realmente estás puestos pruebas todos los días, pasa inflación, pasa escasez, pasa evaluación y pasará en todos los problemas del país y tú continúas enamorado de la idea porque a partir de ahí estableces un compromiso. Cuando tú haces un compromiso y tú te sientes bien, lo siguiente a eso tiene que ver con la agilidad, el hecho de ser una empresa pequeña, nosotros desde que comenzamos a hablar sobre Pado Flash en el Startup Weekend, recuerdo que en los accidentes telefónicas nos llevaban, perdón por mencionar específico, pero esa como otra empresa, ya nos podían tumbar la idea y que nos iban a robar y tal. Bueno, creo que hoy hace un año, hace un año casi dos fue el Startup Weekend, hoy estamos nosotros en la calle y esa idea no ha sido copiada porque mientras tú hagas algo distinto, mientras tú tengas tu inteligencia de negocio, tú siempre lo vas a hacer mejor y creo que el conocimiento que hemos tenido en la calle no es fácil de replicar, no se hace en corto tiempo un producto absolutamente innovador e instinto y eso es difícil de replicar, ¿no? Como que simplemente le meto dinero y ya, no es tan fácil como eso. lo siguiente por supuesto tiene que ver con mantenerse innovadores, Venezuela o algunos entornos requieren que seamos más creativos e innovadores que nunca, esta es una generación que nació para eso, para buscar la forma en la que solucionamos los problemas que nunca habíamos pensado, para cuestionarnos nuevamente cómo se hace cada cosa, por qué la hacemos así y cómo la podemos hacer mejor. Eso en cada proceso a cada escala de la Startup es fundamental y creo que pudiese decirte que mira, que lo último es que tienes que divertirte, y tienes que pasarla bien, tienes que tener la inversión como un centro constante porque si no, no lo vas a hacer, te vas a amargar la vida y pensando solamente en el fin de ser millonario o lo que sea a tu fin, por lo menos que yo creo, la vas a pasar mal en el proceso y la idea es que te voces el proceso todos los días, que te diviertas con tu Startup, con tu emprendimiento, que vivas pleno, que te pares todos los días disfrutando de lo que estás haciendo y yo creo que en la medida de eso las cosas van a funcionar bien, cerrarías solo con un call una cita que es nuestra favorita de Steve Jobs y dice ser el hombre más rico del cementerio no es lo que importa, acostarse cada noche sabiendo que se ha hecho algo maravilloso, eso, eso es lo que realmente importa, cuando tú sabes eso, tú sabes hacia dónde vas y nada te puede parar, esa sería mi recomendación principal para todos los emprendedores. muy buenas recomendaciones entonces, bueno, bueno, sí, excelente, o sea, la frase es bastante buena, o sea, bueno, comentaste que, bueno, por supuesto, en toda parte hay momentos difíciles, ¿cuál has considerado que ha sido el momento más difícil en todo este camino? Caramba, bueno, les puedo decir que hemos tenido dos que han sido bastante fuertes, hubo un momento en donde nosotros comenzamos una empresa con 5.000 bolívares y en el cuán personalizado afuera es como menos de 100.000 bolívares y pensábamos además no propios y creo que tuvimos que aguantar seis meses así sin sueldos dedicados completamente a pagar flash y llegó un momento en donde realmente económicamente todos necesitábamos un nivel en donde era insostenible, en donde creímos que ya no íbamos a poder más. Ese fue el momento en donde nos volcamos al equipo, tuvimos un encuentro y como equipo decidimos dar dos fuerzas. Ahí hubo lágrimas, hubo lo que te puedas imaginar, pero dijimos, bueno, aquí estamos, aquí seguimos, ¿cómo hacemos las cosas bien? Eso fue, como que te digo, un viernes, el lunes nos llamaron del banco exterior, que nos llamaron del IESO, que gracias a lo que habíamos hecho el plan de negocio, gracias a Dios como también, el banco exterior lo había visto, está impresionando a programas de eso, por una suma que más que quintuplicaba, obviamente, también un crédito maravilloso y bueno, a partir de ahí pudimos tener como que ese segundo empuje. Y bueno, y se pudo hacer, creo que el siguiente sucedió no hace tanto, tuvimos algún encuentro con unos inversionistas, como que si encontraras a los inversionistas de tus sueños, maravillosos, que te dicen que sí a todo, las negociaciones se estaban tardando como que bastante más de lo esperado, nos ponían en una situación compleja económicamente, y nos hizo pensar como que bueno, qué podemos hacer en caso de que esto se tarde o que no se dé porque al final no es seguro y eso nos hizo repensar, nos hizo repensar Pado Flash desde muchos puntos de vista de debilidad financiera y de crecimiento y posibilidad de escalar. Al final, con estos inversionistas pues las cosas de los procesos se dieron de forma lenta y de alguna forma ahora estamos en un proceso con otros inversionistas distintos porque lamentablemente es un momento donde ya no podíamos esperar más. Y a partir de ahí nos dimos cuenta también que hay un punto en donde tú tienes que tomar decisiones por muy difíciles que sean de ir a otro camino y que esas decisiones pueden también surgir para bien y que al final lo son. Funcionan para bien en la medida en la que tú hagas que funciona para bien. Ok, perfecto. Bueno, comentaste que has tenido, bueno, tenías ya como que este proceso de mentoría prácticamente que es este curso Emprende. Bueno, te quería preguntar si, bueno, gracias a todo este desarrollo, bueno, es como que, bueno, redundante la pregunta pero creo que es para confirmarlo y que, bueno, qué opinas sobre este concepto de tener un mentor en tu startup que lo recomiendas para las personas que quieran desarrollar su negocio. Completamente. Nosotros no hemos tenido un mentor, hemos tenido un poco de mentores, casi que pudimos decir que cada persona que nos ha hablado es un mentor pero los que realmente desde un inicio la idea han estado ahí de forma diferente que tenemos un mentor, uno puntual que es nuestro mentor formal que nos llevamos una y otra vez y nos ha hecho correr de ideas locas que se nos han ocurrido y no diciéndonos obviamente la respuesta sino haciéndonos pensar desde afuera, desde perspectiva cuáles son las decisiones adecuadas. Creo que de no ser así en algún momento hubiésemos de alguna forma antes de incluso antes de nacer hubiésemos vendido la mitad de la compañía cuando nos ofrecieron no un suma importante dinero porque no es el dinero lo que nos mueve sino nos ofrecieron de alguna forma alguna infraestructura que nos parecía importante pero la relación de valor no era la adecuada sin duda y la forma de trabajo también era distinta entonces el poder el tener la capacidad de entender nuestro producto desde afuera y ver el potencial que tiene nos hizo decir mira nos encantaría trabajar en muchas circunstancias sin embargo estas no son hoy la forma en la que nos gustaría nos gustaría trabajar más adelante que si hacemos más el control de la empresa nos gustaría nosotros hacerla crecer creo que eso es importante y adicionalmente pues también dos mentores más con los que hemos trabajado y de verdad cada vez que podamos conseguir uno lo utilizamos y se lo recomiendo altamente porque a la persona de un startup por favor por favor venga un mentor va a hacer una gran diferencia en la forma en la que hacen las cosas y en los golpes que se dan a veces contra la pared porque cuando estás emprendiendo tú estás operando y estás siendo estratega y operando al mismo tiempo y a veces no tienes tiempo de tener como que la visión macro y un externo puede darte eso y eso vale muchísimo vale muchísimo de verdad Ok, perfecto gracias por el consejo entonces Bueno, como chica emprendedora ¿qué consideras que bueno si ves alguna necesidad específica en Venezuela sobre el mundo que estas las chicas se integren más al mundo de las startups y bueno si consideras que hay una necesidad y que considerarías como una solución para esto para solventar este problema sí, sí eso es completamente cierto sin duda somos pocas las mujeres que están en el área de emprendimiento tecnológico porque en la calle de manera informal las venezolanas somos emprendedoras por naturaleza somos mujeres aguerrías chaspalantes luchadoras sin embargo sí creo que en la tecnología tenemos un poco de temor en muchas ocasiones para mí ser una venezolana de 27 años tener una oportunidad de liderar una startup tecnológica en las condiciones actuales yo creo que es realmente un privilegio que tengo y junto a mi equipo somos dos y dos somos dos chicas y dos chicos y estamos más o menos alrededor de la misma edad creo que creo que lo que hace falta en muchos casos es empoderar a las chicas es que sepamos las mujeres que estamos en las capacidades incluso bueno mi socia y yo ambas somos comunicadores sociales y que eso no es una limitante lo que estudiaste no es una limitante lo único que te limita va a ser lo que tú definas que te limite cualquier cosa que tengas que aprender la puedes aprender nosotros hoy obviamente pues ya sabemos de tecnología lo suficiente para entendernos con desarrolladores de tú a tú y no tener ningún ningún problema es cuestión de perder el miedo en Venezuela es necesario es necesario que haya más interés el área de tecnología también porque los nacionales somos muy tecnológicos nosotros siempre estamos que si el blackberry que si el celular que si la computadora que si la última aplicación sin embargo a veces nos queremos deberíamos pasar un poco más de lo que es el paveo o lo que es la moda en ese momento a realmente entender la tecnología como un habilitador del desarrollo económico del desarrollo político del desarrollo social del país y yo creo que en la medida en la que más evangelizadores llevemos ese mensaje en relación a la tecnología más personas se van a abrir y entre ellas bueno mujeres y hombres claro que si en el mismo nivel yo creo que ahí no hay ninguna diferencia ok perfecto bueno ahora volviendo al tema como tal del startup bueno primero que nada bueno felicitaciones por todo el proceso que has llevado a cabo con tu equipo y bueno que es bastante increíble todo el desarrollo de Pago Flash y bueno también quería conversar y bueno si nos podías comentar acerca de cómo ves el futuro de Pago Flash y bueno qué planes tienes y todo esto si nosotros digamos nuestro plan hacia donde queremos llegar hay varias iniciativas que ya hemos desarrollado nuestra plataforma es pionera en algunas cosas por ejemplo nuestra plataforma a través del prepago tiene la posibilidad de pago anónimo en el cual no introduces tus datos en el método de pago lo cual es fundamental para el tema de la seguridad sobre todo en el caso de Venezuela tenemos cosas como las transparencias entre usuarios de saldo electrónico eso está desarrollado funcionando actualmente está por salir lo que se llama Pago Mail que es bueno simplemente que solicitas un pago a una persona que no tiene tarjeta que no tiene tienda web y que ese pago lo puede realizar a través de Pago Flash entonces eso es importante incluso para personas que no tienen eso obviamente venimos con la aplicación móvil eso está dentro de los proyectos para ser como mucho más sencillo con todo el tema de la movilidad agregar a los bancarizados que tú tengas una billetera electrónica en donde tú puedes agregarle dinero sea con una tarjeta prepagada sea con un pin impreso sea en un punto de venta sea con tu tarjeta de crédito con una transferencia con depósito con efectivo prácticamente cuando tú quieres puedes agregar ahí tu dinero y tu saldo para hacer tus formas en internet y de esta forma pues realmente potenciar el comercio electrónico y llevarlo a un siguiente nivel lo debemos funcionar no solo en Venezuela hemos recibido ya llamadas en países como Panamá o Ecuador en donde esto se detecta como una necesidad también así que esperamos poder brindar esta solución a Latinoamérica si Dios quiere en un mediano plazo dentro de lo que dentro de lo que el desarrollo del mismo producto nos permita y lo que ha sido pues también el feedback del consumidor Ok, perfecto entonces bueno tienes buenos planes Bueno, básicamente con esto bueno, creo que cubrimos todo lo que era el tema de conversar sobre Pagoclast sobre tu persona y bueno todo el desarrollo y lecciones que podríamos brindarnos en tu experiencia emprendedora y bueno te doy muchísimas gracias por todo lo comentado el día de hoy y bueno quería dejarte que pudieras invitar a cualquier persona a que conozca su web Pagoflash que le mencione las redes sociales o cualquier otro contacto o cualquier otra ayuda que también las personas que vean la entrevista te puedan prestar Mira, por supuesto que sí nosotros estamos completamente a la orden somos promotores activos del emprendimiento del emprendimiento en Venezuela del emprendimiento femerino y del emprendimiento en general porque creemos realmente que somos emprendedores que vamos a cambiar el mundo y lo creemos porque somos emprendedores que estamos haciendo con una visión positiva con una visión proactiva y con una visión de construcción y solo así se construye un país y un mundo mejor en cómo se pueden comunicar con nosotros por supuesto aquellas personas que tengan una página web interesada en tener un método de pago accesible en Bolívares y que realmente llegue a todos los venezolanos o una cantidad de venezolanos sin limitaciones o aquellas personas que de alguna forma están interesadas en comprar alguna tarjeta pagoflash se pueden comunicar con nosotros a través de www.pagoflash.com contacto arroba pagoflash.com nuestro twitter arroba pagoflash y nuestro facebook pagoflash estamos completamente a la orden por favor escríbanos molestenos háblenos porque nos encanta por supuesto conversar con todas las personas que estén interesadas en nuestro producto de alguna forma y en cómo hacer lo mejor y contribuir de la mejor forma posible ok muchísimas gracias dana por tu tiempo y bueno estamos conversando gracias a ti ricardo gracias gracias